La lucha que yo llevo es una lucha auténtica Autruista de verdad, desinteresada Yo no soy fidelista Pero el que quiere la libertad de su país Lucha desinteresadamente por esa causa No puede haber un interés detrás Yo no tengo ese interés detrás Y me hace falta como le hace falta a cualquiera Porque el mundo se vive con dinero Dinero que tú tienes que pagar en alquiler Con dinero que tú resuelves para sacar la carta de identidad Con dinero que tú resuelves para pagar el transporte Con dinero que tú resuelves para pagar el alimento Y aunque en algunos videitos que yo hago, esos editados Aparece una publicidad en mi directa No aparece una publicidad Y yo tengo eso para recibir telas Y yo a veces ni la pongo Y a dos veces, otra vez Yo no pongo eso Ni exijo nada Y eso me lo tengo porque el canal lo permite No es porque hay algo Porque mi interés nunca fue ganar nada Fue decir la verdad Continuar la parte de la obligación que me impusieron venir a sacar Y después pasó los sucesos del 11 de julio Yo mantengo mis posturas hacia ellos Y pero quiero Regresar a mi patria Yo soy cubano Y yo no estoy defendiendo los intereses De ninguna potencia Yo estoy defendiendo los intereses de mi patria De nosotros los cubanos Porque lo que quiere es prosperidad Que el cubano viva como se vive en estos países Y con libertad económica Con libertad de prensa Tú puedes dejar herencia Que haya buenas escuelas Universidades Que funcione la educación Sí, como todos los países Vamos a tener nuestros problemas internos Los problemas siempre van a estar Las infraestructuras se dañan Tenemos que tener la capacidad Y la disposición de restaurarla No que nos digan En 65 años Que el bloqueo impide Comprar instrumentación médica No puede ser No puede ser que el Estado Sea diciendo Que nosotros somos los capaces Que ya se ven Que son unos incapaces Pero que también Al mismo tiempo tronchen En el sector privado Y al mismo tiempo tronchen Y no dejen dilupar Ni la agricultura Ni hacen Ni dejan hacer nada Pero tú Además de los bellos Que son unas castas Que se siguen enriqueciendo En el poder Y otras castas políticas Que tienen ambición De entrar al poder Pero están usando Por ahora la política Porque van de acuerdo Para seguirse enriqueciendo Por la problemática que tenemos Entonces yo Cuando tenga que ir a mi país Yo voy a ir Y ustedes lo van a ver Que me digan Que tú estás loco Que te van a meter preso Que te van a desaparecer Ya yo estoy desaparecido Y otra cosa Yo no soy nada Yo nada más soy un hombre Siempre materia Carne Pero lo que sí No voy a dejar de ser Es Cubano Y lo que sí No voy a dejar Es de defender mi país Mientras tenga vida y fuerza Yo lo voy a defender Y voy a seguir criticando Abiertamente Como siempre lo he hecho Lo que yo no hablo de ahora Yo hablo de la era de Fidel Desde que estoy en la escuela Entonces Que bola No sé ustedes Pero bueno En los tiempos Cuando yo comencé Había que tener valor Para hacer O traer Un ascierto Como dicen ellos De Transculturación O exponer Algún tipo de música Foránea Eso era marcado Como Diversionismo Ideológico Y nosotros Hicimos una lucha Y ganamos el espacio Como mismo se dice Una lucha Para ganar un espacio En el arte urbano O el ra Y todas esas cosas Se tiene que seguir Haciendo una lucha Para ganar un espacio En lo que es política Y lo que es Participación económica Y se tiene que seguir Hablando Para tener libertad Lo que nunca Se puede dejar De luchar Por tus derechos Métete eso aquí Ok Aquí Y nunca no te consideres Cobarde Ni traidor Ni desviado No El que tiene interés Tiene interés Pero el que quiere La libertad De su país Y de su gente Desinteresadamente Y quiere prosperidad Para todos Hay razón Para seguir luchando Siempre recuérdense De eso Hay siempre Fíjense A lo que es duro Tú no le puedes Traer duro No Llevan muchos años De solidez Hay un ritmo Que se llama Contancia Contancia En lo que es Demasiado Sólido Con el tiempo Con esa Contancia Y ese golpe Sufre El desgaste Todo tiene Un punto de quiebre Todo Por muy Sólido Que pánica Todo tiene Un punto de quiebre Y todo Tiene un punto de fusión Siempre Siempre le voy a hacer eso Porque por algo Se hizo la estructura En un punto de fusión O sea Tiene un punto de fusión Y un punto de fusión O sea Para destruirlo O sea De fundirlo De fundición Y también Tiene un tiempo También De resistencia ¿Entiendes? O sea Que hay que buscar El punto De Ahí está Y sentido Lo que te digo Es que es la perseverancia Y ahí Está 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 Tú además Que tienes que mirar La dificultad Del principio Para caminar Y después Con la facilidad Que uno camina Y después Corre ¿No es así? Es bueno Así vimos el paso Para alcanzar la libertad Con el mismo Desinterés Con el mismo Desinterés Económico Que hiciste Todo el esfuerzo Para levantarte Gatear Y todas esas cosas Tienes que seguir Con ese mismo Desinterés Para alcanzar La libertad De verdad Ellos tienen El poder Y tienen dinero Dinero sirve Pero el dinero Es del hombre Sirve Pero es del hombre Mientras la libertad No pertenece Es inalienable Entonces En vez de Entretenerte En lo que es material Que el dinero Entre en esa fase Concéntrate En lo que te pertenece Realmente Viste No hagas lo que te gusta A lo que te conviene Oíste mi hermano Salud y bendiciones Mijo Oye Kiki Un abrazo Oye Igualmente Para usted y familia Troncollano Oye Total libertad Así mismo Seguro Hay que hablar Sin miedo Sin miedo Mira El apellido Cato No lo hace A ellos Más cubanos Que a ti Ni le dan Más derecho Que a ti Está demostrado Se lo digo yo Marité Esa revolución La hicimos entre todos Nuestros padres Colaboraron Para hacer esa revolución Llevando mensajes En calzoncillos Nuestras tías Eran mensajeras Del ejército Reverde Viste Entonces ¿Qué? Todos fueron Milicianos Todos fueron Antinacionalistas Todos picaron Cañas Todos recogimos Aunque yo no Yo siempre me negué Y ahí a la escuela El campo Jamás fui Ni al huerto Escolar Jamás fui Pero Muchos Si fueron Y recogieron café Camero Ni el partido comunista Nos puede obligar A nosotros A no reclamar Ni a buscar justicia Ni a pedir libertad Porque libertad La revolución Se hizo por libertad No por dictadura No se cambió dictadura Por dictadura Ellos no dijeron Que eran dictaduras Dijeron que era Libertad Prosperidad Y la dijo Lo dijo El mismo que ellos Ponen como su comandante En jefe Y máximo líder De la revolución Y que si Que Fidel vive Cuando ya se murió Porque si realmente Lo que Fidel dijo Y la tanta libertad Que dijo Que íbamos a tener No funciona Porque bien muerto Y bien enterrado Que no viva Ni en la memoria Oye no Para que no Porque no puede ser Porque yo quiero recordar A quien no ha tratado Como perro Y no tiene sumergido Aunque después Muerto con su ideología Y su maldad Y su continuidad De los otros Que siguen Su mejilla Que se vaya Con tu ceniza Ya 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 No lo queremos Ni recordar La historia Me absorberá No lo absorbe Lo sigue condenando Carajo Y Marrero Nunca me he prometido Nada Si no Y la energía Senovable Que están prometiendo Ahora Y el arroz De septiembre Que tenga los barcos Que está garantizado Que tenga el barco ¿Tú me prometas? Vamos a meter un barco So cerdo Lo quiero familia Que Dios me lo bendiga Ustedes saben Salud y bendiciones Chau 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 Chau